Buenos días y muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias al ingeniero por la oportunidad de poder conversarles un poco sobre lo que estamos haciendo en las Naciones Unidas con la informática. Mi trabajo es muy diverso, tenemos un equipo que trabaja con la tecnología, con lo que llamaríamos la parte de atrás, lo que nadie ve, los centros de cómputo, las telecomunicaciones, pero también tenemos responsabilidad sobre los sistemas en mi área, sistemas administrativos que apoyan a la organización. Las Naciones Unidas en el 2013 entró en producción con la primera ola del sistema de planificación de recursos empresariales o ERP o ERP, que ha representado un cambio gigantesco para la organización. El proyecto se ha implementado a lo largo de varias olas, yo las llamaría más bien como olas de tsunami, han sido unos cambios monstruosos para la organización. Veníamos de, piensen que la ONU tiene, está conformada, el secretariado de la ONU está conformado por 98 entidades distribuidas en más de 400 ciudades en todos los continentes que nos plantan. Tenemos personal realmente en todas partes del mundo y apoyamos a todos los países del mundo. Y nos apoyan todos los países del mundo. Por lo tanto, un sistema de esta envergadura fue muy complejo. Los sistemas que precedieron el sistema actual eran diversos, no estaban interconectados, o algunos estaban interconectados, pero la mayoría no. Algunos se suponían que eran el mismo sistema, pero se imaginan que cuando tenemos, estamos desconectados, el efecto daño que ha afectado a los seres vivos, afecta a los sistemas también. Y empieza un cambio acá, un cambio allá. Yo en mi país interpreto los procesos de una manera, otros lo interpretan de otra forma. Cuando hay emergencias, si por ejemplo hay una emergencia en un país, pensemos por ejemplo en la situación en Puerto Rico. ¿Cómo operan en Puerto Rico? No hay electricidad. Entonces hay que hacer transacciones. Si no tienes un sistema interconectado globalmente, entramos en crisis. Algunas veces había una emergencia en un país y habría que, literalmente, cargar los servidores y correr con los servidores para montarse un helicóptero y salir. Entonces, este sistema interconectado permite no solamente operar transaccionalmente en cualquier parte del planeta, pero nos permite ser mucho más ágiles en respuesta a emergencias y en respuesta a situaciones de ayuda humanitaria. No es la parte más interesante, es la parte administrativa de lo que existe más. A ver, el sistema tiene, como lo dije, apoya 98 entidades en más de 400 ciudades. Tenemos en este momento más de 42.000 usuarios y está ubicado en centros de cómputo que están estratégicamente seleccionados por la ubicación geográfica. Había que seleccionar un uso horario desde donde pudiéramos conectarnos por vía satelital a todos los sitios donde operamos. Aunque no nuestras telecomunicaciones no necesariamente usan tecnología satelital, era necesario saber que podíamos utilizar tecnología satelital para interconectarnos, si fuera necesario para apoyo a emergencias o en sitios donde no hay redes, simplemente lo que llamamos cableadas. ¿Por qué decide las Naciones Unidas, el Secretariado de las Naciones Unidas, implementar este sistema? Es un cambio grande. Supongo que han escuchado los ERPs específicamente, hay diferentes ERPs, la ONU escogió uno específicamente, pero lo que motiva al organismo a hacer este cambio y esta decisión se tomó hace más de 10 años, era que la información no era consistente, estaban montones de sistemas distintos, algunas veces la gente la manejaba en papel, había diferentes maneras de interpretarla. Los procesos muy burocráticos, imagínense un personal que lo movemos de Ruanda a Chile y sus archivos físicos, el personal había que moverlo con la persona, había que mandarlo por courier de un país a otro porque los datos estaban en diferentes sitios. Controles deficientes porque eran diferentes en diferentes partes del mundo, algunas veces excesivos y otras veces no suficientes. Sistemas, sitios donde no había sistemas y sitios donde los sistemas estaban ya viejos, con problemas que podían ser susceptibles a seguridad, tecnologías donde ya no conseguíamos personas que nos apoyaran. Trabajo duplicado, ¿por qué? Porque si yo hacía, por ejemplo, todo el tema de recursos humanos en un país, la contabilidad y la parte de los estados financieros se manejaba en Nueva York, la contabilidad. Había que retranscribirla de una parte a otra o mandarla en unos archivos y reintroducirlas. Un proceso muy largo, muy complejo. No nos permitía trabajar como uno solo. Si uno era un experto en, por ejemplo, un experto en todo el tema de almacenes y trabajabas en la India y te transferíamos a Europa, es posible que las metodologías de procesos que se usaron fueran diferentes y tuviéramos que reentrenarte, empezar de cero otra vez o aprender cómo se trabajaba en otro país. Y finalmente la ONU cambió el sistema completo de Naciones Unidas como una decisión de entrar y cambiar su sistema contable, sus estándares contables, un sistema que se llama IPSAS, que es el estándar para el sector público. Y al hacer ese cambio, había que hacer unos cambios de fondo, se hubiera requerido que reescribieran los sistemas que existían en la organización en ese momento. El objetivo, el sistema se llama MUYA, y la razón por la que se llama MUYA es muy interesante. Se hizo una competencia para ponerle nombre al sistema, y más que al sistema, al cambio, porque es un agente de cambio. Y ganó una persona, creo que ella, de África, no solo el país exacto, y propuso la palabra MUYA, que significa unidad, porque el objetivo de este sistema es unirnos, el objetivo del proceso es unirnos y hacernos trabajar juntos de una forma coherente. Entonces armonizamos la manera como trabajamos, tenemos un solo repositorio de la data, de manera que todo el mundo tiene acceso al mismo dato. La información estaba disponible en tiempo real. O sea, esto parece obvio, parece casi idiota que yo diga esto, pero piensen que cuando teníamos los sistemas en diferentes partes del mundo, había que transferir esa data, y se transfería de diferentes maneras. El caso de la persona que había que llevar los archivos físicos de un país a otro, transferir por archivos que se enviaban, diferentes cosas. Entonces, tener información en tiempo real, que se introduce la información en la infraestructura que está disponible, ha hecho un cambio importante. Muy importante que la organización entendiera que esto no era un cambio tecnológico, esto era una transformación organizacional, y lo cual ha sido un proceso de cambio importante, por el cual todavía estamos pasando, y vamos a seguir pasando por un tiempo, porque ha sido un cambio muy, muy radical, que ha afectado a todas las personas de la organización, mediante a todos los stakeholders que están fuera de la organización. Y el objetivo es implementar la forma como damos servicio, bien sea internamente, y a todas las personas a las que nosotros tenemos que darle servicio como al organismo que somos a nivel global. Ese es el objetivo. De manera que la parte administrativa no se convierte en una carga, sino que se convierte en un facilitador del trabajo de las Naciones Unidas a nivel global. ¿Qué cubrimos? Perdónenme que por alguna razón los colores de esta lámina no se ven muy bien, pero cubrimos una cantidad de áreas muy diversas. La gente puede pensar que la ONU se carga de, probablemente algunos han participado, conocen lo que es el modelo de la ONU, piensa en los delegados, los diplomáticos que votan, pero hacemos muchas otras cosas. Manejamos, por supuesto, recursos humanos, nómina, finanzas, tesorería, manejamos toda la parte de facilities, tenemos grandes almacenes, tenemos logística, temas de ingeniería muy complejos en la parte de las misiones de paz, de adquisición, etcétera, etcétera, de presupuesto. O sea, que es una cosa muy compleja que la mayoría de las personas no se imaginarían que se encuentre en un organismo internacional de sector público o sector internacional. Vamos a pasar esta lámina rápido. Enfatizando los cambios fuertes, hemos empezado, estamos seguimos enfatizando la importancia de mirar el proceso y no función. O sea, ¿cómo le damos servicio punto a punto? Por ejemplo, algo muy obvio. Si yo voy a hacer una compra, tengo que mirar el proceso desde el momento que tengo la necesidad de la requisición hasta que reciba lo que compré y le pagué al proveedor en tiempo justo y adecuado. Antes teníamos involucrados diferentes gente, diferentes departamentos que no trabajaban de forma unida. Ahora la gente empezó a entender cómo su trabajo afecta a los demás y cómo el trabajo de los demás les afecta a ellos. Se manejan los datos globalmente, que eso es un gran cambio. A veces no se puede explicar. Las transacciones se pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Yo no tengo que estar en la China para hacer una transacción en la China. La puedo hacer desde cualquier parte del mundo si es que necesito hacerla en otra parte. Si tengo una oficina muy chiquitita, no necesito que la persona de 100 cosas pueda distribuir el trabajo en diferentes ubicaciones geográficas. Ahora les voy a hablar un crítico de Business Intelligence. Repito porque parte del objetivo de, obviamente, cuando uno diseña un sistema uno está pensando en los procesos, pero uno siempre debe pensar primero que nada, ¿qué información va a extraer del sistema? Si uno no piensa primero en la información, y esto es un gran problema que hemos tenido en los desarrollos del sistema de lo largo en general. Y empezamos a pensar qué es lo que yo quiero obtener de datos, y diseñamos, como diríamos en Venezuela, yo soy venezolana, de apatrás. El primero lo que quiero, y luego qué proceso lo obtiene, y luego qué datos necesito, los desarrollaríamos menos soluciones mucho mejores. Y la otra cosa importante con la inteligencia de la información, Business Intelligence, es muy importante cómo se interpreta esa información. No solamente juntarla y mostrarla. ¿Qué significa esa información y cómo se interpreta? Y les voy a, para eso les voy a usar una frase que no sé si ustedes la hayan escuchado antes, la hayan leído antes. Es una frase muy famosa que dice que el 50% de las personas que ven televisión es la mitad. A ver, si uno lo escucha rápido y no se imagina lo que está diciendo, básicamente no significa nada. Es un ejemplo radical de uso de estadística para no decir nada. Es una frase muy famosa, no sé si ustedes posiblemente su generación no las conoce, pero es un grupo argentino que se llama Leluz Die, que es muy divertido, son unos grandes músicos y cómicos. Muchas personas de mi generación de la América Latina lo conocen, pero lo que quiero decir es, podemos desarrollar sistemas maravillosos, podemos tener lo que llaman los dashboards bellísimos, compartirlos con cualquier cosa, pero si no tenemos gente que entienda cómo interpretar esa data y no usamos la tecnología bien, esa data no significa nada. Hemos perdido nuestro tiempo. Entonces por eso es que digo, hay que empezar del final. Cuando desarrollamos un sistema hay que empezar del final para que haga lo que necesitamos que haga y la gente esté preparada para usar. Entonces en la ONU todavía estamos trabajando muy duro con el tema de la inteligencia de la información, porque estamos aprendiendo mucho de la data. ¿Qué pasó? Teníamos unas cosas que eran muy anticuadas, muy no integradas, las hemos integrado, las hemos modernizado y estamos aprendiendo de los datos. Entonces pensamos, cuando desarrollamos el sistema pensamos que necesitábamos una serie de reportes y resulta que esos no necesariamente son los que necesitamos, son otros. Y esto es un proceso, aquí hay que hacer un proceso continuo de mejoramiento. Esto no es un proceso que uno termina nunca. Uno lo hace, aprende, aplica ese aprendizaje y lo repite a la medida que vamos evolucionando. Entonces, ¿qué tipo de cosas vemos? Transacciones históricas, análisis de datos unificados. Hay un ejemplo muy interesante de otro organismo del sistema de Naciones Unidas, el World Food Program, que cuando juntaron su sistema de ERP se dieron cuenta que había una aerolínea que ellas jamás se hubieran imaginado que era la aerolínea en la cual ellos más viajaban, porque tenían sistemas de control de viajes no integrados. Resulta que el 80% de los viajes nacen en esa línea aérea, no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, pero es una línea aérea de África. ¿Qué pasó? Que los llevó a poder entonces hacer una negociación, racionalizar el proceso como hacían la compra de pasajes. Eso es un ejemplo muy mundano, pero es un ejemplo que le trajo un gran ahorro al organismo. Pero nadie se hubiera imaginado, sino que hubo una persona que de repente se le ocurrió un día preguntar, analizar la data y encontró una respuesta a una pregunta que nadie había hecho. El famoso data mining. El otro tema importante es que obviamente que las interfaces sean, que los usuarios la pueden usar y la pueden usar de una manera amigable, es un proceso de aprendizaje. Los ERPs, estos sistemas, fueron desarrollados en los años 80. O sea que están todavía, son muy poderosos en cuanto a la estructura de datos, y están empezando a evolucionar en cuanto al user-friendly. Bueno, ahí los voy a dejar. Aplausos. 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 Aplausos.